Continuamos con más noticias. Se torna violenta la propuesta de unas 500 familias de San Juan de la Playwood en Tipitapa que reclaman la construcción de sus viviendas protegidas hace 7 años por la alcaldía. Yelsin Espinosa estuvo en el lugar y este es el reporte. Estos videos constituyen la prueba presentada por los pobladores del barrio Villa Solidaridad o Barrio Nuevo en la carretera San Juan de la Playwood de Tipitapa tras ser víctimas de violencia por parte de agentes de la policía cuando realizaban una huelga pacífica exigiendo a la alcaldía de ese municipio cumpliera con la promesa de construirles sus viviendas. La intención de la policía es que nosotros no exijamos nuestros derechos. Nosotros como ciudadanos tenemos derechos. Ya son 7 años que tenemos que estar en esta casa vieja que nos van a caer encima y nadie quiere hacernos caso y es demasiado ya eso. Sí, la policía vino a armar el desvelote y aquí estábamos tranquilos todos. Nadie ha estado armando pleitos. Yo ahorita acabo de venir del hospitalito porque la policía los empezó a agredir. A mí me golpearon, miren. A mí del golpe que me pegó la policía. Un mansabolo. Un mansabolo me dio como si yo era un delincuente o un hombre. Mire, agarraron a todas las mujeres a mansabolazos. Y comenzaron a pegarles a todos. Y entonces nosotros los tuvimos que defender. Y me volaron a mí, mire allá, mire. Y me pelaron todas allí, mire. Aquí. Yo creo que aquí me dieron. En la boca también anda una lesión. En la boca me dieron aquí. En la trifulca se contabilizan decenas de lesionados. Entre los más relevantes, dos mujeres embarazadas. Una de ellas fue trasladada en calidad de detenida a una estación. Y la otra a un hospital en estado reservado a consecuencia de los golpes. Allá lo botaron y la otra está presa. Una la arrastraron, que fue a la que arrastraron. Y la otra la botaron ahí en un charco. La metieron de cabeza a la muchacha. Los policías. Y la otra tiene cuatro meses de panza. ¿Qué es lo que exigen ustedes como habitantes? Las casas y que nos saquen a la gente que está presa. Porque está presa injustamente. ¿Por qué exactamente la agredieron? Solo porque estaba presa una muchacha que tenían hundida ahí. Que le estaban pegando a la policía. Entonces yo le dije, suéltala. Le digo yo, ¿por qué la van a joder ahí la chabala? Le digo yo, entonces me pegaron con el mazador. Una policía. Explicaron que ellos fueron evacuados hace algún tiempo de la Bocana. Por la anegación de sus hogares. Llevándolos hasta el ya expuesto lugar. Allí les edificaron temporalmente unas casas a base de Gixon. Las que habitarían. Pero han transcurrido ya siete años y la municipalidad no ha cumplido. Con imágenes de Jorge Urrós, informó para Acción 10, Yelsin Espinosa Reyes.